Me alegro acerca de la decisión de Serginio Dest en cuanto a fichar con el club italiano hacia Milán. Así, pondremos fin a esta novela de agonía que, si no fue posible lo que sucedió, Serginio Dest estaría en Barcelona haciendo papel de un ornamento como lo ordenó el entrenador de Barça y las posibilidades de representar a los Estados Unidos en la Copa Mundial 2022 en Qatar en la basura. El problema es que Serginio Dest, por poco, comete suicidio profesional en su carrera. Se entiende el deseo de quedarse en Barça, pero también hay otra realidad. Hacer historia en la Copa Mundial de Qatar 2022 o en cualquier Copa Mundial, porque ahora está la Copa Mundial de 2022. Y Serginio Dest tiene 22 años. La próxima será en el 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Fue una gran diferencia entre 22 años y 26 años. Y Serginio Dest era muy indeciso. No, me quedo porque quiero estar con Barça. Rechazó todas las ofertas. Y eso que lo advirtieron desde el verano, desde el principio del verano de 2022. Pero al último minuto tuvo que poner la chispa porque se le cerró Manchester United. En Villarreal estaban, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y por último, menos mal que hace Milán. Hace Milán logró y él logró. Lograron ponerse de acuerdo para que Serginio Dest recibe, tendrá oportunidad la oportunidad de participar y jugar en un partido de fútbol para mostrar al equipo nacional de los Estados Unidos que sí se puede y el emprendimiento. Y felicitaciones a Serginio Dest. Por fin, pensar. Los demás, los demás, especialmente con estas oportunidades que abren, que abren como la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. de Césamo, ábrete para que después comience a cerrar. Les habló Roberto Argalloso de Noticiero RCAG. En este reportaje especial, reflexiones de Serginio Dest. Que Dios la bendiga y hasta la próxima. Si es la disposición del Señor.